Se lo goce, se lo goce con calderón pa' que retoce. Vuelo a nuevo, me siento a ti en la mía, mami. Dando bien perfumado y la paca por si no fías que me entreguen. Vienen, se desplazó, es que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, le porten si a sus hogares y si te sé que vamos a hacer maldades. Me va a su punto, cuando yo le tire mi punto, en la cintura traigo mi tonto. Mami, yo quiero, agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lengua en celo. Yo soy el manager, tú quisieras que tu cuerpo oblate. Con estas bambúas, siempre hago desatres, semé de guínes. Ya que tú sabes que yo hago que obligo. Soy el number, cuando ama o no que los que estrimen. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rosan. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rosan. Para esto friki, 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 frik, friki, 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 frikitona. Dale, friki, 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 frikitona. Oh no, oh, 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 oh Ay papi Oh no, oh, 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 oh Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando todo un grito Y es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje, dale que nos ponga en un desviaje Baila a mi monena que se fue salvaje Métrenle coraje, niña tiene raje, ya trabajos Deja que nos vamos pa' la guerra en el pará Ya te llamo con tu tigre de que a tu tigre de gana Me hace tiempo que tengo ganas, a jugar de otra gana Vamos a bailar y después sin la nena nos vamos a seguir El rumbo latinoamericano infantil De terror y de pinto de natal Porque vinimos a aparecer y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando todo un grito Que me voy yo Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácalo a bailar Que va to' va, pega la sotala, agarrala que ella va Lo va Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácalo a bailar Que va to' va, pega la sotala, agarrala que ella va Lo va Que duro Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y alguien que se repare Dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y alguien que se repare ¡Oy vos, me dale! Maquina, maquilla en una esquina Como un rojo de pina Ven, me asesina Se peina y se guilla Se pita y se maquilla Tranquila chiquillo Me siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote el que lo pilla No le va a dar ni coquilla Dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y alguien que se repare ¡Oy vos, me dale! Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y alguien que se repare ¡Ostres, dale! Me dicen mami que esta noche Tu traigadete Dale papi que te suelta Como gavete Ya no en casa No te lo ilumo, salvete Que se tiren que te suelta Como gavete Hay una fileta La tarde pa' defete Que se alisten que te suelta Como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale Omar que estoy suelta Como gavete La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato El vecinito le echa un ojo El vecinito le echa un ojo